Y con Boma tengo mucho contacto, ¿no? Y de repente cuando tengo oportunidad voy a visitarlo a Macale, ya sabes, a comprar las carnes. La verdad es que Boma es un personajazo. Sí, sí, sí. Y todo un abrazote a mi Boma. Ya se casó. Te mando un abrazo, mi Boma. Mi Jonás, la verdad es que si no hubiera habido estas bandas que medio pavimentaron el camino que abrieron brecha desde antes, Cuba dice, el grupo El Amor de Monterrey que tocó en Abándaro, Cactus, todos estos grupos que empezaron a romper, a tumbar a machetazos, a abrir brecha. Luego fue Faces, Niña Violeta, Crazy Lazy, Rabieta, Disolución Social. Todas estas bandas regias que empezaron a pavimentarle el camino para luego ustedes como Plastilina, Control, Jumbo, Panda, Kinky. No, sí, definitivamente nosotros fuimos lo último que ocurrió, ¿no? O donde culminó un trabajo que tenía un par de décadas haciéndose. Este, definitivamente no nos podríamos como colgar ningún tipo de medalla, era nada más, nos tocó jugar en esa posición y creo que metimos el gol al último. Pero definitivamente si no hubiera habido esa cultura de tocadas y de música, no hubiera pasado porque realmente creo que no nada más fue por la música, fue porque hasta cierto punto la gente en Monterrey estaba como bien hambrienta de tener bandas locales, de tener música local, y de calidad, y de hacer sus propios shows. Y luego entró tu programa, el periódico también, con Jardiel, el radio, me acuerdo con Barrio, con varias razas. O sea, ya al final donde se empiezan a unir los medios de comunicación, que se vuelven en un cotorreo, ahí es donde voltean a ver todo, pues, de que qué está pasando, ¿no? La asociación de rock reggae. Exacto, ya teníamos toda la onda, teníamos la música, teníamos el público, teníamos los medios de comunicación, teníamos los lugares, entonces ya estaba como todo armado, y ahí fue donde me imagino que gente en la Ciudad de México dijo, esto puede ser un buen negocio, y empezó a apostar por lo que estaba pasando en Monterrey. Pero no hubiera sido, o sea, las puras bandas solos no lo hubieran logrado. Yo creo que sí, a lo mejor les hubiera tomado un poco más de tiempo porque la calidad la tenían, había compromiso y había calidad. Pero creo que mucho influyó las ventanas grandes y también lo que pasa con Zurdo cuando gana la batalla de las bandas, que es precisamente Ricardo Bravo, la revista Nuestro Rock, el que le pone el mote de avanzada regia, de que, oye, ya vino este grupo de avanzada, ¿quién más viene? Exacto. Y ahí empezó el tema de avanzada regia, y les fue increíble. De hecho, rolas de plastilina las vi en videojuegos. Sí, videojuegos, películas, comerciales. Entonces, tuvimos la fortuna ahí de tener gente muy movida en la cuestión de las sincronizaciones y salieron como un montón de cosas. Y aparte, siempre he sentido que la música de plastilina puede ser como muy visual también, ¿no? Esa última foto te ves muy feo de lentes. Ah, no eres tú. No lo vi, no lo vi. Vamos a leer unos saluditos. Dice Jesús Espino, dice saludotes a Jonás. Saludos a Manuela Guillón, a Paola Pérez. Te manda saludos Gloria Pérez también. Ella vota por el video de Caifán. Saludos a Paola, a Ismael. Dice, Jonás, no has cambiado nada. Bueno, un poquito. Un poquito. ¿Sigues haciendo Krav Maga? No, tengo como tres años. No, ya cuatro años desde que soy papá. Ándale, ¿y tu esposa sabe? Que hacía... ¿Qué eres papá? Ah, mi esposa sí sabe. Ah, fue con ella, fue con ella. Sí, fue con ella. Es la costumbre, perdón, Jonás. Sí, sí sabe, sí sabe. Cuatro años tiene ya. Cuatro años y cacho, mi hijo. Jonásito Junior, ¿cómo se llama? Exacto. Prefiero no decir el nombre. Ok, ok. Pero sí, tiene cuatro años y medio y es la cosa más divertida, güey. Es la cosa más divertida. Y se despiertan como también un montón de cosas que no sabías que existían, ¿no? Y conoces el amor de muchas maneras, pero a veces no lo conoces hasta que tienes un hijo, ¿no? ¿No te dio por componer? Porque yo sí me ponía bien sentimental y escribía poemas y componía canciones y todo. ¿Sabes qué? No me puse sentimental, sino que me puse bien filoso, güey. Me entró la onda por trabajar. Ándale. Me entró la onda por trabajar, ¿no? Como que me empezó a dar cuenta de, güey, tenía esta idea hace como 10 años. ¿Por qué no la había hecho, güey? Y tenía esta otra y como que cuando estaba más morro era una onda de, ah, podría ser esto. Ah, pues tal vez después, ¿no? Pero ya cuando tienes como esta onda te enfocas así, pero como un tiburón, cabrón. Sí, es correcto. Ya sabes para quién trabajas, papá. Ya sabes para quién trabajas. Saludos a Jorge Torres, a Gerardo Rodríguez, a Eliud Valquiera. Saludos a Meli Mesa. Dice, estaría perrón que viniera Crazy Lacey a tocar. Estaría con madre. Sacaron unos discos después de 20 años. Así es, pero son bandas regias que a lo mejor la gente en Puebla, en Guadalajara, en Querétaro, en Yucatán, en Mérida, no las conoce. Exacto, y estaría chingón que las pudieran ver. Entonces, imagínate que digamos una noche, que se arme una noche de nostalgia. Crazy Lacey, Faces, Niña Violeta, Amantes de Lola, Neón. Estaría cremísima. Estaría cremísima. A ver si se arma. Ritmo peligroso. Ritmo peligroso. Kenny Los Eléctricos. La Kenny. Saludos a Maxi, Maxi Villa, hola. Saludos a Pamela Cardona, a Perlita Auri Azul. Inviten a Jumbo también, muy buena banda. Déjenme cambiarme los comentarios de Facebook. Nada más te recuerdo que para la gente de YouTube es la promoción de todos estos regalos. Todo esto que ves atrás de mí, todos esos regalos van a ser para ti. Solamente para la gente de YouTube, que ya les dije, tienen que ponerme los nombres de todos, todos y cada una de las personas que están saliendo ahí en las promos. Los artistas. Son nueve artistas, ¿ok? Cerca de las dos de la mañana diremos quiénes son los tres ganadores. Saludos a Luis Cavazos. Saludos a Jonás desde Aguascalientes. Gracias. Saludos a Juan Tenorio Torres. Sí, gracias. Ahí te manda saludos. También Norma García. Dice Roger Chau. Deberían de hacer un especial retro con grupos de los noventas de la Ciudad de México. Que venga la Secta Cor, Salón Victoria, La Lupita, de parte de la familia Moreno Gama desde Ciudad de México. No es mala idea. Dice Oscar Le Grand. Quiero una playera de desvelados. Bueno, las voy a regalar por YouTube. Yo sé que ahorita estoy leyendo los saludos de Face y están saliendo los de YouTube, pero se va a ir por YouTube. Todo esto que está atrás, que trae playera de desvelados, playera de joya, CD de víctimas del Dr. Cerebro, playera de Global Case. Tuco, ¿de dónde sacaste eso, güey? Una foto de Chabelo. Vámonos con un poco más de música, señoras y señores.